Y sobre este tema vamos a abordar a debate con, le doy la bienvenida a Francisco Salgado, director del bufete jurídico interdisciplinario. Gracias Francisco por estar con nosotros. Alberto, muy buenas tardes. Por supuesto, con mucho gusto contigo. Sabemos que es un día difícil, complicado, pero este tema está mucho más complicado para todos, para la nación misma. ¿Cómo entender que la República en México se divide en tres poderes? El Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República y todo su gabinete de secretarios de Estado. El Poder Legislativo, que son la Cámara de Diputados y el Senado. Y el Poder Judicial, que lo encabeza la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo es posible que se esté atacando de un poder a otro? Porque no pasaron unas reformas que a todas luces fueron botadas al vapor, sin leerlas, sin siquiera discutirlas. Y entonces, ¿dónde estamos Francisco? ¿Por qué estos ataques? ¿Dónde se había visto, cuándo se había visto en la historia de nuestro país, ese tipo de ataques del Poder Ejecutivo a la Suprema Corte? ¿Cuándo se había visto, Alberto, en los presidentes que no tienen conocimiento de cómo funciona incluso la Constitución? No hay antecedentes previos. Y tal vez un poco más adelante hablaremos de lo que hizo Ernesto Zedillo anteriormente. Pero un antecedente como tal de un ataque frontal de algo que realice polarización entre la sociedad, solo lo hemos tenido en este sexenio. Mal hecho, por supuesto, porque lo que hace es que somos mexicanos todos. Los que no han estudiado, los que sí han estudiado, los que sí están informados, los que no están informados, a los que les interesa y a los que no les interesa. Todos somos mexicanos y hay que gobernar para todos. La parte de cómo están divididos los poderes está en la propia Constitución, está en el presidente de la República como el Ejecutivo, está en los 528 congresistas, diputados, senadores, y está en los 11 ministros, con toda la parte del sistema judicial. Eso es el equilibrio de poderes y eso en la familia y eso en el país es lo que nos da precisamente una estabilidad. Es lo que hace que los países sean fuertes. El que no sea solamente la voluntad de una persona, sino que sea en consenso. Y cómo organizar los consensos en este país, al menos por esta tripartita forma de poder. Debemos de acatarla porque además está en la Constitución. Si no nos gusta, si no le gusta al presidente, si no le gusta a alguien más, lo que tienen que hacer es hacer una iniciativa para que esto se modifique, pero no precisamente andar con sus andanadas, que lo único que hace es precisamente lograr mucha distancia entre unos y otros. Y debilitar, y debilitar sobre todo a un poder que si bien es cuestionable y puede mejorar, pero a ver, platícame esta propuesta. Que sean los 11 ministros de la Suprema Corte elegidos por voto popular. Mira, se puede hacer porque está contemplado dentro de la ley, ¿no? Está contemplada, bueno, corrijo, corrijo, Alberto. Está contemplado que el presidente puede mandar una iniciativa para que dentro de la iniciativa, ah, ya quede que el pueblo sea quien los elija. Habría que todavía mandar una ley secundaria en la que diga cómo se va a hacer. Yo creo que lo que ahorita está en tela de juicio es lo que el presidente dijo que quiere hacer. Ah, lo puede hacer, sí, a través de una iniciativa. Y por eso le conviene y por eso va a echarle toda la carne al asador para que tenga mayoría en los dos congresos, que tenga más del 75%. Y entonces esto le está sirviendo y le va a servir para que dentro de toda su campaña diga, vean, necesitamos hacer esto para que todas las cosas pasen sin problema, para que yo, en mi concepto, pase tal cual lo estamos diciendo, para que mi preocupación por los mexicanos sea real. Así es como lo va a hacer Alberto. No lo puede hacer de otra manera, solamente a través de una iniciativa. Tendría un mes porque él tiene que entregar el cargo en octubre. Entonces, después de saber quién gana las elecciones, le quedaría un mes con la mayoría, porque la Cámara de Diputados establece el primero de septiembre. Él sale, ya no estaría el primero de octubre. Entonces, tendría un mes para presentar esta iniciativa siempre y cuando gane esa mayoría. Vamos a darle la bienvenida a Quique Mireles, consultor político. Gracias, Quique, por estar con nosotros este día. Entonces, es una medida... ¿Cómo estás, Alberto? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Quique, ¿es una medida esta del presidente de que se elijan los ministros de la Corte más por el poder del pueblo o electoral esta medida? Bueno, claramente es una jugada del presidente que está aprovechando el momento que vive él a nivel popularidad, que sabemos que tiene un alto grado de popularidad y que también quiere aprovechar esta ola de elecciones presidenciales en la que Morena podría arrastrar, pues ahora sí que el voto como lo sucedido en el 2018, el llamado voto cascada, para poder hacerse del Congreso y poder llevar a cabo esta reconfiguración o reingeniería, vamos a decirlo, del Poder Judicial de la Federación, lo que sería a todas luces gravísimo. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de los poderes se requiere también en cierta medida un grado técnico. En algunas instituciones, en algunos espacios públicos, se requiere un alto nivel técnico por lo que requiere la misma función del puesto. Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, de los ministros, del máximo tribunal, de la máxima representación del Poder Judicial en el país. Y pues evidentemente se tiene que tener una expertiz, una carrera judicial que pues con los candados que actualmente hay, aún así hemos visto cómo algunos han llegado sin merecerlo o sin tener esta expertiz. Ahora imagínense si se abre del todo a una elección popular la elección de los ministros, pues estaríamos hablando de que sería, pues sin duda alguna, un duro golpe para el Poder Judicial. Sabemos perfectamente que los perfiles judiciales no tienen un arraigo dentro de la sociedad a nivel popularidad. ¿Por qué? Pues porque no es su función. Entonces cualquier perfil de índole político podría llevarse de calle a cualquier perfil jurídico, técnico y que esté pues evidentemente a la altura del puesto. Sin embargo, pues aquí tendrían ventaja todos aquellos que tuvieran pues una carrera, por así decirlo, política o pública. Que no es el... que seamos sinceros dentro del Poder Judicial. Es muy raro que jueces tengan algún tipo de protagonismo. Lo tienen ya los ministros dentro de la Suprema Corte de Justicia por las decisiones que toman, pero incluso muchos de ellos lo tienen hasta llegar al Supremo Tribunal. Antes, pues no había publicidad al respecto, ¿no? Un ejemplo es, quisiera saber, hoy podríamos decir que la gente conoce, por ejemplo, al expresidente Arturo Saldívar. Pero antes de que llegara a la Corte, tal vez Arturo Saldívar era un perfil que el público en general, los ciudadanos como tal, más allá de los que pues sí estamos involucrados en el tema jurídico, en el tema judicial, pues quizás no tenían ni siquiera la menor idea de quién era. Entonces, es un peligro para mí, yo lo considero totalmente un peligro, de que pudiéramos tener sentados personajes con nula experiencia técnica, con nulo conocimiento jurídico, y que evidentemente pone aún más en riesgo que la Suprema Corte estuviera supeditada a intereses políticos, más que jurídicos y constitucionales. Exacto, Quique, porque en realidad si presentan los candidatos, la gente no los conoce, entonces que estos ministros tendrán que hacer campaña para presentarse, para que la gente los conozca, y si son personajes allegados a un partido político, pues bueno, tendrían más ventaja. En fin, con este tema vamos a regresar, ¿cómo sería y sobre todo qué países son los que votan en elección popular a sus ministros de la Corte? Regresamos, Francisco Salgado, Quique Mireles, en dos minutos. Mireles, consultor político. Francisco, ¿qué país o países determinan por voto popular la elección de sus ministros de la Corte? Pues mira, yo no tengo el dato concreto, Alberto, pero sí te puedo decir algo que en la vida práctica pasa. Estos ministros no solamente son los que ahorita atacan al Poder Ejecutivo. Hay algo más importante que hacen los ministros. Lo que hacen es tomar las determinaciones y dar las directrices de los asuntos de toda la población. Las personas a veces no tenemos idea de cómo funciona el sistema jurídico, pero el sistema jurídico está conformado por jueces. Los jueces son quienes deciden directamente sobre los problemas de las personas. Después, si las personas no están de acuerdo con esas resoluciones, se va a un tribunal superior que está integrado por tres jueces. Y si después de eso tampoco se está de acuerdo, hay una tercera opción. Pero si en todo este proceso las personas no están de acuerdo con su resolución, pueden llegar a inconformarse hasta que sus decisiones sean analizadas por la Suprema Corte de Justicia, dividida en las dos salas. Y entonces estas 11 personas tienen la responsabilidad, no la que se ve en este momento en la televisión, va a decidir sobre los casos en general de todos los mexicanos. Entonces, si llegamos a la parte de que tenga que decidir personas sin preparación, sin conocimiento, con amiguismos, con solamente pertenecer a un partido político o tener el beneplácito de él, lo único que va a pasar es que esas personas van a decidir sobre los asuntos de usted, los míos, los tuyos, Alberto. Y esa es la parte riesgosa. No sé en el mundo cómo funcionan los demás estados. Sí sé cómo funcionan en México y esto lo veo como un riesgo. Quique Mireles, ¿por qué sí nos convertiríamos en el primer país en que vive en democracia en elegir a sus ministros de la Corte? ¿O hay otros? Perdón, no había desactivado el micrófono. Hay otro y pues ustedes analicen el caso y ustedes me dirán si es exitoso proponer esto. Estamos hablando de Bolivia y quien propuso esta situación, impulsó la reforma y la cumplió, fue nada más y nada menos que Evo Morales. Entonces, con eso, pues prácticamente les digo todo. Les digo que este sistema, incluso en países de izquierda, no ha sido implementado porque en muchos de los países de Latinoamérica es precisamente la Asamblea Legislativa, las cámaras, el Poder Legislativo, quien propone la conformación de la Suprema Corte de Justicia. En algunos países como Chile, incluso el presidente elige, pero de ternas impulsadas por el Legislativo. Al revés, ¿no? Aquí viene, el Legislativo elige de las ternas impulsadas por el Ejecutivo, en Chile es al revés. El Legislativo propone las ternas para que el presidente elija, pero al final de cuentas no hay más que en Bolivia un caso en el que los magistrados judiciales eligen vía popular a sus ministros de los tribunales supremos a nivel judicial. La verdad, a mí me supone un verdadero riesgo y el problema es que estaríamos ahora sí en total peligro de que no se haga respetar la Constitución y que la división de poderes quede prácticamente nulificada. Cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo los tiene acaparados una misma fuerza política, por así decirlo, como en esta ocasión lo es Morena o como en tiempos remotos lo tuvo el PRI, quien hacía el contrapeso era precisamente el Poder Judicial. Si abrimos esta posibilidad, abrimos la posibilidad de votar por los ministros, abrimos la posibilidad de que un partido hegemónico pueda tener los tres poderes o el control de la mayoría de los tres poderes. Podría tener la Presidencia de la República, la mayoría en las cámaras y ahora también la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que sería evidentemente gravísimo. Es equilibrado. Francisco Salgado, hablemos de nuestros actuales ministros. Dos ministras votaron a favor del plan B electoral que presentó el presidente. Una de ellas, Loreta Ortiz, que es esposa de José Agustín Ortiz Pinquetti, que es integrante del equipo del presidente de la República en su partido político. Y la otra es Yasmín Esquivel, que es también esposa de José María Riobó, que es uno de los constructores favoritos del presidente. Es decir, ¿hay cierta inclinación hacia la parcialidad en este tipo de casos? ¿Lo ves así? Sí, fíjate que sí. Y además se presume válido. Lo podemos presumir válido porque todos los propuestos por el actual presidente o por quien fue propuesto, pues le deben de alguna manera esa parte de agradecimiento. Y entonces eso lo podemos entender. Pero ¿sabes, Alberto, dónde yo veo el riesgo? En el argumento que ellas dan, las dos ministras de las que tú hablabas. Ellas lo que dicen en términos generales es no se metan al análisis del procedimiento. O sea, váyanse al fondo. Cuando todos los que estamos del lado de la ley siempre debemos de tener conciencia de que debemos primero de respetar el cómo se hacen las cosas para que con eso se le dé certeza a toda la población. Fíjate, lo que es realmente inconcebible es escuchar de unas personas que están en ese nivel, su nivel tan básico, tan elemental, de poder y seguir lo que se dice en presidencia. Pueden haber sido elegidas por él, pudieron haber sido propuestas por él, pero hay que hacerlo de una manera inteligente y con argumentos sólidos, jurídicos, que para eso están, no con el argumento popular. Porque aquí sería el caso, este Quique Miguel, antes de que nos vayamos al corte. Bueno, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, estas ministras fueron propuestas por el presidente con cierta cercanía, se quiera o no. Entonces, esos nuevos ministros que serían elegidos por el pueblo, pues se correría el riesgo de que tuvieran esas facilidades y entonces no habría contrapesos, no habría equilibrios. Por eso les mencionaba que aún con los filtros que hay actualmente, se dan estas situaciones. O sea, la cercanía no es un supuesto. O sea, el esposo de la ministra Loretta Ortiz escribió un libro llamado Hablo con los pies en la tierra, que si ustedes han tenido la oportunidad de verlo o leído, pues es una oda al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento. Entonces, está más que claro. Si aún así, con estos filtros que existen actualmente, tenemos situaciones como las que vemos con la ministra Loretta y la ministra Yasmín, imagínense ahora el abrir. Sería prácticamente abrir la caja de Pandora, que destruiría por completo la división de poderes, que dicho sea de paso, ha costado años de lucha, ha costado vidas en nuestro país para tenerlas consagradas en la Constitución como actualmente está. Entonces, somos... Porque sería un poder absoluto, ¿no, Quique? Sería un poder absoluto. O sea, el presidente tendría un poder absoluto sobre la Cámara de Diputados y Senadores, sobre el Poder Legislativo, y ahora lo tendría sobre el Poder Judicial. Pues entonces es Luis XIV, ¿o qué? Voy a dar un comentario polémico. La gente le tiene mucho miedo a una posible reelección de Andrés Manuel López Obrador por el tema de una posible dictadura. Yo le diría a toda esa gente que el verdadero temor debería de estar en esta decisión. Si se logra impulsar y logra el presidente o el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador conseguir la mayoría en las dos cámaras para impulsar una situación como elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia, eso sí debería de estar darnos mucho miedo a todos los mexicanos, porque les digo, sería el inicio del fin de la división de poderes. Y yo creo que cualquier conjunto, expertos, Cámara, colegio de abogados, podría comprobar esto y reafirmar esta situación, que es una línea que México no debe cruzar y debemos de estar muy, muy atentos. Que la mantendría, ¿no? O sea, mantendría en la República, poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero pues los dos trabajando para el presidente de la República, pues es que esto no se veía desde la Revolución Francesa. Vamos a regresar, vamos a regresar, Quique Mireles, vamos a regresar, Quique Mireles, con estos comentarios que hizo el presidente. La Suprema Corte es el supremo poder conservador y el poder judicial está podrido. O sea, es un ataque un día sí y otro también. Con esto regresamos en dos minutos. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores se enfrascaron en una larga discusión luego de que la Suprema Corte les rechazó la primera parte del plan B electoral a Morena, al presidente particularmente de la República. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, criticó el fallo de los ministros y esto, amagó que el Senado de la República tiene la facultad de abrir juicio político contra ellos. Escuchemos. El poder legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer y también tenemos un recurso que poco se agota que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución. Francisco Salgado, tu opinión al respecto. Fíjate cómo cambió de repente todo lo que venía diciendo Monreal. De repente él venía tomando una posición más o menos ecuánime y de repente algo sucede y entonces ataca. Fíjense que ahí es donde yo veo lo más riesgoso. No lo veo tanto en las palabras del presidente porque lo que dijo en la mañanera es solamente el lenguaje que le llega al público del presidente y es con lo que él hace sus arengas para mantener a su público cautivo. Pero realmente lo que se me hace riesgoso es esto que se dijo por parte del Congreso. ¿Se puede hacer un juicio político? Sí, sí se puede hacer. Y entonces ahí tendríamos un verdadero problema porque si se hace y si se tiene la mayoría lo que va a hacer es es equivocado lo que dice Monreal en cuanto a que ellos eligen. No, ellos no eligen. Ellos aprueban. Entonces habría que esperar una propuesta que esas sí las hace el presidente para después una aprobación por parte de la senaduría. Entonces esto es más riesgoso. Esto que se dice en senaduría es más riesgoso que las palabras del presidente mismo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Porque entonces ahora sí también el Senado de la República si ganan la mayoría morena pues entonces estaría ya a expensas de ir sobre el Poder Judicial. Totalmente de acuerdo. Más allá, el presidente puede decir y dirá lo que sea o se acomode a su causa más allá de si es constitucional o inconstitucional. La función del presidente no trasciende más allá hablando de la esfera legislativa. El problema es efectivamente cuando los legisladores ya toman posicionamientos graves como el que desde mi parecer toma Monreal y más cuando también ya son ministros de la Corte tomando posicionamientos políticos más que jurídicos y constitucionales. Creo que tanto legisladores como ministros no deben de verse a un tema o una ideología política cuando esté en duda o en debate el apego a la Constitución. Evidentemente los legisladores tienen ideologías pueden tienen el derecho y tienen el deber de hacer sus funciones que son el presentar iniciativas el buscar reformas el buscar legislar como como así valga la redundancia se define su actividad pero cuando esté en entredicho el violentar a la Constitución no puede haber ideología que esté por encima de ello tanto para legisladores ni para los ministros debe de prevalecer el apego constitucional y bien se comentaba ahorita hay mucho debate de por qué entró la Suprema Corte de Justicia al analizar el proceso legislativo no es una invasión no es una intromisión en el tema de división de poderes ¿por qué? porque el poder legislativo se autorreguló se autorreguló y definió las características y el procedimiento legislativo que se tenía que seguir y es el mismo poder legislativo quien no se atiene a estas indicaciones que ya existían dentro de la ley y es ahí cuando entra la Suprema Corte de Justicia la Suprema Corte de Justicia el Poder Judicial no le está diciendo al poder legislativo cómo hacer su trabajo ni qué hacer en este caso porque el tema es de forma le está diciendo que no cumplió con las indicaciones que están establecidas indicaciones establecidas por el mismo poder legislativo dentro de la ley en el marco de la Constitución esto es muy importante porque ahora se busca confundir a la población en decir que el Poder Judicial se está intrometiendo en la esfera del Poder Legislativo y esto es totalmente falso esa es la diferencia el Poder Judicial no les está diciendo qué hacer les está diciendo lo que ustedes dijeron que tenían que hacer como tú dijiste que se tenía que hacer no lo cumpliste y yo si puedo decirte que no cumple con los requisitos que tú previamente presentaste dentro del proceso legislativo que eso es lo principal Francisco Salgado los ministros de la Suprema Corte están para garantizar que se cumpla lo que está establecido en la Constitución que como bien dice Quique Mireles pues bueno fue redactada por el Poder Legislativo lo que les está precisamente recordando el Poder Judicial Alberto Quique es que ellos debieron de haber presentado en la Gaceta un día antes el tema la propuesta lo que les está recordando es que debe de estar a discusión para que las minorías puedan participar y que precisamente se discuta y lo que les está recordando también es que hay una dispensa que la dispensa es que pase directamente al Pleno sin pasar por las comisiones el Poder Legislativo les está recordando que hay reglas que seguir y que para que toda la población esté bien lo que hay que hacer es seguir las reglas en los procedimientos se siguen las reglas y llevar a buen término un país hay que seguir reglas de otra manera nos vamos a estar a la deriva y no sabemos qué pueda suceder porque Quique Mireles aquí el asunto está de que también no nos informan desde esas conferencias de la mañana que Olga Sánchez Cordero fue ministra de la corte que tiene una pensión de casi 200 mil pesos al mes y entonces los que están ahorita como no le votaron a favor una de sus iniciativas son los malos pero son discursos que se contradicen no es que creo es importante decir aquí no es que la suprema corte de justicia y los ministros se metieran un voto en contra o a favor del presidente en contra o a favor de la oposición los ministros de la corte se apegaron a la constitución y es así como debe de hacer su chamba el poder judicial los ministros de la corte se deben de apegar al tema constitucional más allá de las ideologías es decir no fue como ahora Morena lo quiere hacer ver un voto en contra del presidente en contra de Morena en contra del movimiento de transformación no los ministros han votado a favor de anular la propuesta la reforma del plan B porque no cumplieron con un proceso legislativo que estaba delimitado en la ley es decir lo hicieron mal lo hicieron violentando la ley y se debe de regresar todo este proceso desde cero y debe de iniciar desde cero con todo lo que esto conlleva evidentemente no son los tiempos para empezar no hay tiempo el periodo ordinario ya terminó muy probablemente ya no le dé tiempo al presidente de armar todo esto para los fines que ellos lo querían que era para las elecciones del dos mil del dos mil veinticuatro pero pues es eso deben de hacerse las cosas deben de hacerse bien y no es como lo quieren hacer ver que la suprema corte de justicia esté en contra de un movimiento ideológico la suprema corte de justicia está a favor del cumplimiento de la constitución y es así como debe de prevalecer sea palado que sea porque hoy está Andrés Manuel López Obrador pero después vendrá alguien más y después alguien más y ese debe de ser el fin del poder judicial delimitar a los demás poderes para que ninguno se pueda exceder como último como último Francisco Salgado este ataque que hay al poder judicial no afecta en el pensamiento del ciudadano común de decir bueno no respeto al poder judicial este no se lo no lo valen este son denostados entonces voy a hacer lo que quiera hasta esos niveles podríamos estar llegando o no ya se llegó Alberto no no vamos a llegar ya se está llegando y cuando hablas con las personas que tienen un problema jurídico lo que te dicen es ay todos los jueces son vendidos ay todos los abogados son corruptos ay los ministros de la suprema corte ellos pagan por estar ahí ay y entonces vas viendo vas palpando el sentimiento a la población le afecta a la población por supuesto le afecta a los mexicanos claro que sí aunque que creen veo una pequeña rendija de todo de algo bueno que ha sucedido con todo esto el beneficio para todos los mexicanos es que al menos tanto Morena los legisladores sí van a tener cuidado en el próximo periodo de hacerlo adecuadamente de hacerlo mejor ese es el beneficio que veo de todo esto ojalá ojalá Francisco Salgado porque como ven las cosas quieren la mayoría para entonces vámonos hacer los cambios al vapor y a ver cómo nos va si esto lo logra concluir el presidente actual Alberto sí rápidamente tenemos unos cuantos segundos Quique no rápido esto pues ya está cantado ya expresamente el presidente ha dicho para qué quiere la mayoría para qué la quiere Morena entonces ahora sí será una decisión de la ciudadanía al momento de ir a votar de decidir qué es lo que quiere sabe perfectamente que otorgar el voto hacia un lado o el otro tendrá consecuencias y será la gente la que tenga que decidir qué quiere porque está cantado lo que se va a hacer lo que para lo que requieren el voto unos para detener una posible fractura a la división de poderes otros cantado que quieren limitar o debilitar la actual estructura de los poderes de los diferentes poderes entonces pues ahora sí que sobre aviso no hay engaño sobre aviso está cantado que no nos sorprenda después que si ganan lo hagan que puede ocurrir Kike Mireles pero pues bueno ya será la decisión gracias Francisco Salgado gracias Kike Mireles muy interesante esta mesa de debate aquí en Meganoticia nos vemos en la próxima gracias feliz día de las madres por cierto hasta luego que estén muy bien gracias